Juanca, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Un placer, Marc. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo tratando de recuperar un poco fuerzas, pero fuerza física, ¿no? Porque la mente ya de por sí está muy bien, con mucha energía. Es energía para unos cuantos meses seguro. ¿Qué es el ELA? Porque creo que apareció en la vida de muchos, o nos empezó a sonar un poco, con lo del Bucket Challenge, que nos tirábamos un cubo de agua fría con hielo, y a partir de ahí había donaciones, no sé si de 2014 o de 2015. 2014 yo creo, por ahí sí. ¿Qué es la ELA? Pues la ELA para mí también el día de mi diagnóstico era una desconocida, y esa fue la primera razón por la cual yo decidí hacer público mi diagnóstico, para dar visibilidad. Mira, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, de las motoneuronas, que lo que produce es una atrofia muscular, pero con mucha variedad. En mi caso, por ejemplo, yo tengo afectados brazos, manos y mis piernas, pero no tengo afectado, o por lo menos está aún más o menos estable, lo que es la parte vulvar que le llaman, que está relacionada con los músculos que requieres para comunicarte, para deglutir y para respirar en un momento dado. Un tío tan activo como tú, para los que te conocemos desde siempre, no solo en la intensidad del trabajo, sino también fuera, en tu vida, en tu día a día, ¿cómo recibe un diagnóstico como este? Bueno, en aquel momento, evidentemente, aún no eres consciente de lo que representa esta enfermedad, porque no la conoces. Yo siempre digo que para mí el día del diagnóstico hay una palabra clave, que es aceptar. Aceptar, en este caso, algo que tú ya no puedes ni controlar ni puedes cambiar, que es ese diagnóstico de ELA. Entonces, a mí me salió de forma natural y me siento un privilegiado. O sea, normalmente relacionamos una enfermedad con tristeza, con estar cabizbajo, con seguramente darle muchas vueltas a las cosas o preguntarte muchas veces por qué. Y tú transmites todo lo contrario. ¿Cómo es eso? Pues yo creo que todo parte también de cómo hayas sido, de cómo eres como persona. Yo creo que en el fondo he sido siempre una persona relativamente positiva y sociable. Y creo que eso me ha ayudado, junto con esa aceptación. Yo digo también que el deporte nos ha dado la posibilidad más de crecer y, si cabe, de crecer un poco antes que cualquier otra persona. Porque ya te obliga, si vas progresando, te obliga a tomar decisiones muy importantes siendo muy jóvenes. Yo creo que ese tipo de vida que yo he tenido, creo que también me ha ayudado. Pero también os puedo asegurar, con toda certeza, que no hay que ser futbolista, no hay que ser deportista profesional, para tener una muy buena actitud en una situación de dificultad. Y eso a mí me lo muestran muchos de mis compañeros y compañeras de enfermedad. ¿Dificulta más la situación del enfermo de ese desconocimiento de la enfermedad? Sí, sin duda. Yo creo que el desconocimiento, la falta de visibilidad de cualquiera de estas enfermedades, evidentemente te da la sensación de que no existen. El gran problema que tenemos es que a nosotros nos deriva en el día del diagnóstico a servicios sociales. y dejamos casi de ser visibles para la sanidad. Y curiosamente esta enfermedad, tú no dejas de ser enfermo, enfermo con necesidades sanitarias, profesionales, ya en una fase un poco más adelantada de la enfermedad. ¿Cómo lidias tú con tu propio día a día y a la vez, y escuchándote y viéndote, y no solo hoy, ¿no? Desde que se hizo público, desde que lo hiciste público, no dejas de reivindicar no solo por ti, sino por todos tus compañeros de enfermedad. Sí, bueno, yo sinceramente reivindico por todos, está claro, por mí también, pero yo una de las razones por las que reivindico es porque yo me siento un privilegiado en esta enfermedad también. Y me siento privilegiado porque tengo una, bueno, una estabilidad económica que no me va a condicionar ni el mantenimiento ni esa decisión final. ¿Qué tan importante es tu familia en estos momentos? Vital. Ahora mismo, sobre todo, mi mujer María me da la posibilidad pues de hacer cosas que ya de otra manera, cosas simples, como trasladarte dos metros, cuatro metros, lo que haga falta, prácticamente ducharme, secarme, vestirme, cosas que en mi vida hubiese pensado que iba a tener que pedir ayuda con 55 años y sentirla ahí cerca y además haciéndolo todo con un cariño extremo, eso es impagable. ¿Cuál ha sido la respuesta del gremio? Bueno, en general, ya en el momento que hice público, el comportamiento de algunos equipos, empezando por ejemplo por el Real Madrid y el Valencia, que al siguiente día de hacer público yo mi diagnóstico, ellos jugaban, era un partido por la pandemia, creo que en Valde Devas, sin gente, pero sí estaba la televisión y ellos sacaron una camiseta del Real Madrid apoyando, y bueno, me hizo sentir muy bien, pero además yo lo dije en aquel momento, yo creo que en ese momento ellos demostraron lo que puede dar el fútbol. Nosotros somos rivales cuando estamos en el terreno de juego, pero cuántas veces más nos ha pasado que acabase el partido y algunos de esos compañeros o de rivales que tenías enfrente han sido compañeros tuyos en otro momento. Entonces, está la amistad, que es lo más bonito y nos da la posibilidad de socializar y nos da la posibilidad de generar una ilusión en la gente enorme, también a veces sufrimiento con las derrotas. Entonces, no tenemos que utilizar solo el fútbol para jugar, sino también para demostrar que hay más valores ahí introducidos. ¿Dentro de todo esto que transmites, ¿tienes algún miedo? No. Ahora mismo yo creo que cero. ¿A qué le voy a tener miedo ahora? Al final, cuando, antes decía, el día que el neurólogo López Rojas me dijo, Carlos, tienes el A. Y cuando yo me entero de cuáles son las consecuencias, al final lo que tú estás escuchando es casi casi una, no voy a decir una sentencia de muerte, porque yo puedo morir de cualquier otra cosa mientras estés en este mundo, como cualquier persona, y no de ella, pero tú lo que sí sientes es que te acotan tu esperanza de vida. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Por recibirnos, y por el mensaje, y por... A vosotros. A mí en lo personal también, y lo hemos hablado un poco fuera de cámara, en esos años, en los 18, 19 años, cuando te crees que ya estás listo para comerte el mundo, y llega alguien y te dice, tranquilo, tranquilo. Bueno, tú Mar, lo que sí hiciste es aprovechar muy bien cada gramo, cada minuto, en aquella época que siempre es importante, ¿no?